Vamos a hacer otra invitación de otra celebridad Sí, sí, ya llegó Jairo Flores, Jaco, Jaco Huaco, un aplauso por favor Visítenle un Facebook Vamos a tocar una rola que nos va a anunciar aquí el compañero Agregado, Diablito Un segundo sin tu piel Me va secando la voz Cada ladrido en tu pared Va marchitando mi amor Estoy buscándote a ciegas En un sepulcro sin puertas Y aunque te escondas otro día La verdad Yo sé bien que estás unida Cuando te encuentras de otra vida Cuando te encuentras de otra vida Si tú te vas, ¿a dónde voy? ¿Cómo me ves en mis pies? Quieren que vaya al desierto Quieren que vaya al infierno Y aunque te escondas otro día La verdad La verdad Yo sé bien que estás unida Con tus recuerdos de otra vida Con tus recuerdos de otra vida Lo que yo Y aunque te escondas otro día Y aunque te escondas otro día Yo sé bien que estás unida Yo sé bien que estás unida Con tus recuerdos de otra vida Yo sé bien que estás unida Con tus recuerdos de otra vida No sé bien que estás unido Y aunque te escondas otro día Con tus recuerdos de otra vida